Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Michael Osorbo lleva nueve días sin llamar desde prisión. En Cuba ganar un Grammy es motivo de castigo. Washington denunció a las represarias del régimen de La Habana contra el rapero, que parecen haber arreciado tras conocerse la nominación a referido certamen musical. Retiran café cubita temporalmente de tiendas canadienses. La manager de la tienda Segura Fonse que removieron el producto, pero esto volverá a venderse luego de que le quiten el logo Cimex, porque ya esa corporación estatal cubana no es la encargada de su distribución en el mercado mundial. El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel dijo el viernes en Twitter que bajo su administración el país avanzaba en cuanto a la protección de derechos humanos, lo cual provocó rápidamente varias críticas de los usuarios en la red social. El mensaje del gobernante fue recibido por parte de internautas cubanos, quienes pronto le recordaron las oleadas represivas de los últimos meses contra activistas, artistas y periodistas independientes. Sailey González denuncia a Etexa, dejaron sin internet todo un reparto de Santa Clara. Etexa intentó bloquear la conexión de internet a la activista cubana para que no participara en un evento only sobre los presos políticos en Cuba. Sube a más de 100 la cifra de muertos por devastadores tornados en Estados Unidos. Un devastador enjambre de tornados arrasó seis estados de Estados Unidos matando a más de 100 personas en Kentucky y dejando un rastro de casas y negocios destruidos a lo largo de una trayectoria de 300 kilómetros, dijeron las autoridades. La cumbre por la democracia acaba sin acuerdos concretos y con cita para el 2022. Biden emplazó a los asistentes a reunirse en un año, a poder ser ya de forma presencial para revisar el cumplimiento de los compromisos lanzados en estos días de discursos, aunque no había un consenso específico alcanzado por los participantes en la cita. Cubano denuncia en medio oficialista acto de delictivos contra paquetería internacional. El cubano Pedro Arturo Sosa Martínez denunció en Cuba Debate que cuando recogió un paquete que le habían enviado desde Inglaterra, éste había perdido más de la mitad de su peso. Esta penosa situación se ha hecho costumbre y reiterada, contra lo cual no se toman medidas ni se resuelve el problema. Aunque hagamos un reclamo formal, todo se queda igual, sin solución y el pueblo cardenense sufre este vandalismo que está ocurriendo en la misma provincia. El activista Junior García Aguilera, miembro del 27N y creador de la plataforma Archipiélago, negó ser un doble agente en una entrevista con Isa Suárez de CNN. En la conversación, la periodista mencionó las acusaciones del régimen de Cuba de que es un agente al servicio de Estados Unidos. Suárez a la vez le hizo notar la facilidad que tuvo el promotor de la marcha cívica por el cambio en Cuba para salir del país junto a su esposa, por lo que le preguntó directamente si era un doble agente. Ni doble ni simple, ni de ningún tipo. Ellos del régimen de Cuba me llaman agente de cambio. Ellos ni siquiera se han atrevido a decirme que soy un agente de la CIA. Lo que han dicho, supuestamente, es que la CIA me ha estado utilizando. Quizás sin que yo me dé cuenta, explicó el dramaturgo. Emprendedores cubanos critican obstáculos estatales para incrementar la exportación. Emprendedores cubanos criticaron los obstáculos estatales que enfrentan para exportar sus mercancías fuera de la isla, lo que se estimula la producción y afecta la rentabilidad. Hay desconocimiento de las personas involucradas, falta de gestión y evasión de responsabilidades, según dijeron en un encuentro que sostuvieron con autoridades del gobierno cubano y entidades vinculadas a la exportación e importación. Nos despedimos de una nueva edición de Noticias.